Hola, ¿cómo es Liet? Marlon, Paula, Verónica, Lili, Stephanie, bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Vamos a esperar como siempre dos o tres minutos más para que se conecte el resto de gente y arrancamos. El día de hoy vamos a tener dos módulos, la semana 2 y 3, vamos a revisar los conceptos, les voy a explicar qué temitas deben revisar en casa como trabajo autónomo y en breve arrancamos. Gracias por ver el video. 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 People, let's start. Vamos a arrancar que el tema de hoy es bastante complejo, es bastante larguito. Vamos a prestar muchísima atención, chicos. Vamos a empezar una nueva temática, unos nuevos modales para esa lista de vermos modales que ya hemos venido aprendiendo, como el must, el have to, etc., vamos a prestar mucha atención porque vamos a agregarle a esa lista unos nuevos verbos modales que van a llevar una continuidad con esa temática. Adicional a eso también vamos a trabajar los siguientes adjetivos comparativos, el comparativo de ya cuando existe algo más que lo otro y el comparativo de superioridad, cuando no hay nadie más que ese objeto o esa persona a la que estamos hablando. Entonces vamos a arrancar con estos, los adjetivos que es lo más sencillo. Dentro de estas actividades recuerden que siempre les voy a dejar un trabajo autónomo, entonces ya les voy a explicar inmediatamente cuál va a ser esos detalles que van a tener en cuenta. Entonces, en la medida que vamos viendo el tema, les voy a ir mostrando qué cositas deben trabajar como material de investigación autónoma. El día de hoy vamos a mirar el módulo número 2 y número 3 de este segundo corte. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a prestar atención a los adjetivos comparativos y superlativos, y vamos a ver cómo trabajar con los comparativos. Vamos a recordar qué es un adjetivo, qué fue lo que vimos la semana pasada acerca de los adjetivos equitativos, y ahora cómo vamos a hacer estos comparativos. Solo les pay attention here to the chart. Ya están viendo la imagen, me dicen porfa. No sé por qué acá no me, no me qué, no me guardan los chats, voy a mirar aquí. Todavía no me actualizan en el celular. Vamos a ver. Ok, yes, Marlon. Very good. Thank you, Marlon. So, let's remember that an adjective. Acordémonos muy bien que un adjetivo es una palabra que describe a otra, ¿verdad? So, when we say, for example, I am young, yo soy joven, estoy describiéndome, diciéndome una característica, que soy joven. O si yo digo una frase adjetival, como I am a young man, yo soy un hombre joven, igual manera sigo describiéndome, mas no hago ningún tipo de comparación, ¿cierto? Sencillamente es diciendo una característica, algo que me representa. I am young, I am tall, I am fat, I am chubby, I am slim. En cualquiera de estas características. Y no estoy generando una comparación como tal. Ya cuando hablábamos la semana pasada about equative, adjective, comparatives, we were making comparisons between two objects or two people and having a look in the same way. Estamos hablando de que estas comparaciones eran equitativas porque no ponían a nadie ni por encima ni por debajo de las personas, ¿cierto? Lo que hacían era igualarlas, estaban poniéndolas en el mismo nivel. Y utilizábamos la expresión as, poníamos ese adjetivo, esa característica que era igual en ambos y luego poníamos la otra proposición as como un modo de igualdad, ¿no? Entonces en la oración, I am as young as María, soy tan joven como lo es María. Estoy viendo que ambas personas, tanto mi persona como María, tenemos la misma condición en esa edad, ¿cierto? Tenemos la misma igualdad en cuanto a la característica. But now we're going to pay attention to comparative adjectives. Vamos a mirar cuál es la... cómo comparar dos personas o dos cosas en el aspecto de que ya uno de ellos va a destacar un poco más que el otro. ¿Good? So, those are going to be the comparative adjectives. Esos son los adjetivos comparativos, donde ya no solamente estoy diciendo una característica a la persona, sino que estoy diciendo que esa característica es un poco más visible o un poco mayor o más notoria en una que en otra persona en la comparación. So, let's have a look to how we're going to make these comparisons. Vamos a mirar cómo vamos a crear estas comparaciones, cómo en la estructura, cómo vamos a desarrollarlos para crear oraciones de comparación. Me dice... So, les sí. Voy a cortar acá y poner a compartir de nuevo. ¿Qué? Les seguiramos. Ahora sí tiene sonido. Comparative adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. We use comparative adjectives to compare two people, places, or things. Comparative adjectives tell us how one noun is different from the other. For example, she is taller than him. This painting is more beautiful than that painting. My brother looks happier than my sister. How are comparative adjectives formed in English? It depends on how many syllables the adjective has. So, si nos dimos cuenta ya, como nos decían, bueno, ¿qué es un adjetivo? ¿Qué hace un adjetivo? Describe una persona, describe un objeto, una cosa, referente a algo, alguna característica. Ya vimos nosotros también anteriormente de different types of adjectives, ¿cierto? Los diferentes tipos de adjetivos que tenemos. Adjetivos de opinión, de talla, de forma, de edad. Y ahora estamos mirando que los adjetivos van a tener ciertos cambios, ¿cierto? Ya no vamos a decir que ella es alta. Vamos a decir que ella es más alta que tal persona. She is taller than. She is taller than. Oh, the painting is more beautiful. Estamos hablando con esas dos frasecitas, estas dos partículas nuevas dentro de la oración, que es más. Taller, esa E-R va a representar el más. More, también va a significar más. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a crear estas formas nuevas de los adjetivos? Have a look. How are comparative adjectives formed in English? It depends on how many syllables the adjective has. For one-syllable adjectives, we add E-R to the adjective. For example, short becomes shorter. If the adjective ends in a consonant-vowel-consonant pattern, we double the final consonant before adding E-R. For example, big becomes bigger. For two-syllable adjectives that end in Y, we change Y to I and add E-R. For example, hungry becomes hungrier. And noisy becomes noisier. For adjectives that are two syllables or more, we use the word more before the adjective. For example, modern becomes more modern and expensive becomes more expensive. Miremos allí este cuadro con estas tres reglas. Pay attention. Cuando hablamos de un adjetivo común y corriente de los que conocemos, la regla me dice sencillamente póngale E-R a ese adjetivo y ya. Ya con esa E-R estoy expresando la palabra más. Estoy diciendo que esa persona a la cual yo le voy a poner ese adjetivo tiene más característica de ese adjetivo que la otra persona con la que le estoy comparando. Pero, ¿qué pasa si ese adjetivo tiene una sola consonante vocal-consonante en su estructura? Es decir, es una palabra monosílaba con esta terminación vocal-consonante vocal. En ese caso, yo antes de poner el E-R, debo agregarle nuevamente otra consonante para que pueda poder, pueda poder, perdón la redundancia, podamos poner esa E-R y crear la comparación. Entonces, tenemos el caso de big, que tenemos una vocal y una consonante al final. Duplicamos esa consonante y queda bigger. Big, bigger. ¿Qué? Y esta es nuestra regla número uno cuando hablamos de palabras monosílabas. Palabras de una sola sílaba. Recordemos ahora, chicos, cuando hablamos de monosílabos en inglés, nos referimos a su pronunciación. Remember that everything in English is related to the context of pronunciation and context. Todo se trata en inglés del contexto de pronunciarlo y saber entender el contexto en donde se desarrolla la palabra. Right? ¿Y por qué me refiero a esto? Vamos a ver, vamos a pausar un poco acá el video y le voy a mostrar aquí en este pane. Fíjense en la palabra small, fíjense en la palabra big, fíjense en esta... Fíjense en un segundito. Happy, small, short, intelligent, beautiful, pretty. Vamos a empezar con estas. Las dos palabras son monosílabas porque yo veo la palabrita y la pronuncio de una sola vez. Small, small, small. No digo es, small. No la separo en pronunciación. Lo mismo aquí con big, big, big. El cambio que me dice esta regla es agréguele la e con r a las palabras monosílabas, pero a las que terminen en una sola vocal, una sola consonante, duplíquele esa consonante antes de poner la er. Entonces, ustedes dirán, ¿pero por qué en small no y en big sí? Fíjense, tiene una sola vocal, que es la a, que es la i, pero small tiene dos consonantes, que son las dos l, mientras que big termina en una sola g. Por eso es que yo debo duplicar esa g para que quede de esta forma. ¿Qué? Por ello aplica esta regla número uno con esa excepción. Póngale la r a todos los monosílabos, pero si esos monosílabos terminan en una sola vocal, una sola consonante, we double the consonant. Doblamos esa consonante. Good. Let's see the other examples. Miremos el siguiente grupo. El siguiente grupo de palabras son adjetivos que terminan en la i griega. Ahora, ¿qué pasa con los adjetivos que terminan en i griega? Generalmente estos adjetivos, chicos, son de dos sílabas. Digo, hangry, pretty, no see, lazy, crazy, thirsty, hangry. La mayoría de adjetivos de i griega son de dos consonantes. Cuando este adjetivo termina así, yo no solamente voy a hacer este cambio que están viendo ahí en pantalla, ¿cuál es el cambio? Volvamos aquí al ejemplo, la tercera regla. ¿Cuál es el cambio? Tenemos la palabra crazy. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me recuerda? Yo quito la i griega, la transformo en una i latina antes de poner la e y la r. Crazier. Esa es la tercera regla. Me dice, ojo, las palabras que terminan en i griega, usted quítele esa i griega y conviértala a una i latina antes de poner la e r. Get crazier. Y viene la última regla, la número cuatro, que me dice, si las palabras tienen más de dos sílabas y no terminan en i griega, a todas esas demás, en vez de poner la e r, van a ponerle antes del adjetivo la palabrita more. La palabrita more, que significa más. Y volvemos acá, entonces, tenemos una palabra como beautiful. La palabra beautiful, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, ¿quién me la dice? Acuerden que las sílabas son dependiendo de la pronunciación. De acuerdo a eso, ¿cuántas sílabas tiene beautiful? Three. Three. Three, very good. Número tres. Perfecto. Realme un segundito. Tres sílabas. Tres sílabas. Ya, chicos, como siempre, una interrupción por parte de coordinación, volvemos. Beautiful, muy bien, tenemos la pronunciación beautiful. Tres. Si yo me pongo a hacerlo en escritura, sería Be-a-u-ti-ful. Be-a-u-ti-ful. Tendría cuatro, pero en inglés es por pronunciación, diríamos beautiful. Tiene tres sílabas. Se pasa de las otras dos reglas. No termina en y. Entonces, a todas estas palabras que tengan esas cualidades, antes les pongo el more y ya con eso estoy diciendo más. Ese more viene siendo exactamente lo mismo que el E-R. Es exactamente lo mismo. Ambas cositas significan más. Estamos hablando de una característica mayor. ¿Good? Pero aquí vamos a hacer una pequeña excepción con estas palabritas. Resulta que en inglés, chicos, esas palabritas se pueden usar de las dos formas. yo puedo decir my dog is more happy, pero yo también puedo decir my dog is happier. Si están viendo ahí en la pantalla, solamente, solamente las palabras que terminan en y están en un balance entre la regla número uno y la tres. Solamente ellas, la cuatro, perdón. puedo ponerles more, puedo ponerles el E-R al final. Cualquiera de las dos y va a sonar igualito, van a entenderlo la gente, van a pasar bien. My dog is happier. My dog is more happy. Cualquiera de las dos es opcional. Solo que recordemos que en inglés la más usada es la primera, happier. Pero si a ustedes se les olvida y dicen more happy, no pasa nada, la gente les va a entender. Solamente con el caso de esas palabras que terminan en happy, en y, solo con ellas. Solo con ellas es donde vamos a utilizar este caso. ¿Good? ¿Clear? Esto se incluye dentro de este cuadrito de reglitas que vimos. ¿Bien? Entonces, aquí en crazy podemos decir crazy como también podemos decir more crazy y está bien, no pasa nada. That's it. Let's continue with the video. Vamos a continuar con el video. Ahora, hay que ver las excepciones. resulta que estas tres palabritas que vamos a conocer a continuación no siguen ninguna de estas reglas porque, al igual que en español, su traducción viene siendo algo diferente. ¿Sí? No vamos a decir más bonito que, más hermoso que, sino que su traducción es algo diferente. Mirenlas aquí, good, bueno, bad, malo, far, lejos. Estas tres palabras se diferencian porque cuando yo digo el comparativo, yo no digo más bueno, ¿cierto? Yo no digo ese muchacho está más bueno que el otro, esa niña está más buena que la otra. No, está erróneamente dicho. Nosotros decimos mejor. Entonces, el comparativo de bueno es mejor. El comparativo de malo no es más malo, es peor, peor. Y el comparativo de lejos, pues, sí en español traduce más lejos o más lejano, esa sería la misma traducción en inglés, pero vamos a tener esta pequeña variación. Miren allí en pantalla, decimos farther o further. Y aquí viene, chicos, la primera tarea de investigación que deben ustedes hacer. Van a identificar a través de esa tarea de investigación en qué momento utilizan el farther con a y en qué momento utilizan el further con e. Ojo ahí. Porque puede que sea parecido, pero no es tan parecido. Les voy a dar una pista. Uno de ellos se utiliza para el tiempo y el otro se utiliza para la distancia. Que es más lejano en el tiempo, más lejano en la distancia. ¿Cuál es cuál? Lo van a averiguar ustedes en su tarea. ¿Good? Now, estos tres debemos aprendérnoslos porque pues no hay regla. Fíjense que no le ponemos ni ere ni le ponemos el more. Hay que aprendérnoslos. Bad words. Good, better. Far, farther, or further. That's it. Adicional a ello, chicos, también tenemos otras palabritas que debemos aprendérnoslas porque son unas pequeñas excepciones de estas reglas que hemos visto y es que a ellas, a esas palabras, se le puede aplicar cualquiera de las reglas y no pasa nada. ¿Cómo cuáles son? Clever, quiet, narrow, simple, gentle, cruel, and shallow. A ellas yo les puedo decir cleverer o more clever, quieter o more quiet, narrower o more narrow, simple o more simple, etcétera, etcétera. Entonces, estas, esta listica que ven ahí tal cual, se unen a las de la y, ¿cierto? En donde podemos usar cualquiera de las dos. Podemos ponerle er o ponemos ponerle el more, pero solamente a este listado, porque son excepciones, ya que en concepto británico es donde sucede esto más que todo. En americano ustedes van a escuchar el cleverer, pero en británico van a escuchar más el more cleverer y hay algunas otras que va a ser lo contrario. Entonces, como no se sabe cuál es cuál, entonces la gente la sacó por aparte como unas excepciones a esa regla que debemos memorizar. Good. So, and that's it. That's the adjective in comparison. Esta es la forma en cómo hacemos las comparaciones cuando trabajamos nosotros diciendo que algo es más que otra cosa. Good. Now, ahí apenas estamos construyendo la palabrita. Estamos diciendo más que. Pero, ¿cómo vamos a utilizar esto en una oración? Pay attention. Para hablar de las comparaciones, en las oraciones tenemos dos formas. La comparación indirecta y la comparación directa. Una comparación es indirecta. cuando yo digo una oración utilizando ese adjetivo con er y hasta i. Por ejemplo, my dog is more small, perdón, my dog is smaller, my dog is smaller. Traduciéndolo diría mi perro es más pequeño. Y eso es una comparación indirecta porque estoy diciendo que mi perro tiene una estatura menor que otro. o que cualquier otra cosa. No estoy especificando exactamente contra qué o contra quién lo estoy comparando, ¿cierto? Digo, mi perro es más pequeño, pero no especifico comparado con qué o con quién. es por eso se llaman comparaciones indirectas. Sencillamente utilizo el sujeto, el verbo to be y al adjetivo en modo comparativo. My dog is smaller, my princess is more beautiful, mi princesa es más hermosa. no digo contra quién, digo que ella es la más hermosa. That's it. ¿Cuándo hago un comparativo directo? Cuando utilizo la palabrita Dan, porque esta palabrita Dan is the one that is going to show me the direct comparison. This word is going to show me the other person or the other object. Esta palabrita es la que me va a mostrar a la otra persona o al otro objeto con el cual estoy haciendo la comparación. Ejemplo, my dog is bigger than a TV box. Mi perro es más grande que una caja de TV o una caja de TV de transformar el televisor en un smart. Estoy diciendo que ese animalito es más grande que ese otro objeto. Lo estoy comparando directamente con otro objeto. Y ahí es donde ponemos la palabra dan. Y es ahí donde nacen las comparaciones directas. Now, very attention, very close attention to these words. What, dan, and that. Estas tres señoritas traducen en español lo mismo. Qué, qué y qué. Pero ¿cuál es la única que me sirve para crear comparaciones la palabrita dan? Si ustedes me llegan a escribir en una oración marcel is what beautiful vemos acá el ejemplo sigo miren estas tres oraciones que voy a escribir es marcel 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 is more beautiful what carla marcel is more beautiful what carla marcel is more beautiful than carla and carla marcel is more beautiful that carla en similitud yo digo pues son lo mismo marcel es más hermosa que 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 lo que pasa es que chicos la primera palabra what no traduce que traduce lo que o la que el cual o lo cual traduce muchas cositas el que la que el cual lo cual la cual etc dependiendo del contexto entonces ahí estaríamos traduciendo algo como marcel la es más hermosa la cual carla la que carla no tiene sentido por eso ese what nada no lo podemos utilizar y aquí este that si traduciría que pero marcel es más hermosa que carla pierde el sentido de la comparación porque este que es como de un explicativo me está dando una razón me está diciendo como que carla es más hermosa debido a esto y a esto otro pero no me está haciendo no me está haciendo la comparación directa entonces tampoco me sirve el único que deben escribir es dan 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 acuérdense en eso muy muy bien clear clarito very good so let's continue vamos a continuar entonces pay attention and the last team la última cosita cuando cuando ustedes utilicen las comparaciones cuando están hablando de objetos o personas o cosas deben referirse con los artículos definidos que aprendimos anteriormente con el a con el an o con el ya porque estamos hablando de personas o cosas específicas que se están comparando con otras personas o cosas en específico que entonces por ejemplo acá en el nombre propio no se utiliza porque yo no digo la marcela es más hermosa que la carla no no es que uno sea así como si si me entiende como en la calle que dice la marcela está como más bonita que la carla así o que no en ese caso pues ya es un contexto diferente con nombres propios no necesitamos utilizar los artículos pero con los objetos sí y para especificar que estamos hablando de algo en específico como por ejemplo the dog is smaller than the cat y si digo el perro es más pequeño que el gato la gente va a entender que estoy hablando de un perro en específico de un gato en específico o si yo quiero hablar en general que un perro por ahí que vi es más pequeño utilizo el artículo a o a dog is smaller than a cat o por último chicos si yo lo que quiero es hablar en forma general yo utilizo es el plural en los objetos los perros son más pequeños que los gatos o al revés los gatos son más pequeños que los perros para hablar de esa comparación en forma general listo so that's the only thing that we need to take into account when talking about this the comparatives kit so acordémonos de revisar esta tablilla para tener las pendientes para recordar muy bien cuáles son esas comparaciones que debemos aprendernos y trabajar con ellas right so aquí el resto del video vamos a ver dos tres ejemplos que nos dan y vamos a continuar ahora con los superlativos para hacer un ejercicio con ellos dos les pay attention rock music is better than classical music fíjense acá la música rock es mejor que la música clásica aquí ustedes se pueden dar cuenta que no estoy utilizando el da o el a o el ángel es dindique porque estamos hablando de un objeto incontable la música la música es algo abstracto entonces otra excepción a recordar las cosas abstractas o incontables no necesitan artículos ni ser pluralizados porque no vamos a decir las músicas no la música no se pluraliza es incontable mi perro es más perezoso que mi gato piensen acá el cantante ese del que estoy hablando específico es más famoso que el actor del que estamos comentando vamos utilizando el artículo definido mis botas son más costosas que tus zapatos lo que lo que adjetivo say or write a un pequeño adjetivo for example tall taller now you try como como el adjetivo en comparativo como escríbanlo ahí en el chat a ver como queda que a careful or more careful como more careful porque cuántas sílabas tenemos care full tiene dos pero no termina ni griega entonces no puedo ponerle la r entonces decimos more careful colon Sharp lo que lo que me es Dangerous. Lo mismo que el primero que vimos, more dangerous. Siempre que se pase de dos sílabas y no termine en Y, vamos a decir con el more. Get? Vamos a parar aquí. Ahora vamos a ver un video donde vamos a mirar no solamente los comparativos, sino cómo crear ahora comparativos de superioridad. Cómo hablar de los superlativos. Esa palabra que me expresa a mí lo máximo. Get? Lo máximo. Let's have a look. Comparative and superlative. Y vamos a verlos en comparativa para que ustedes mismos se den cuenta que más o menos son las mismas reglas, solo que vamos a tener una pequeña variación cuando hablamos de los superlativos. Comparatives and superlatives are used to compare people, places or things. Here we have three animals, a dog, a horse and an elephant. How can we compare these three animals? Let's compare the dog and the elephant with the adjective fast. We say, a dog is faster than an elephant. Faster is a comparative. A comparative compares two things. In this case, a dog and an elephant. Now let's compare the horse with the other two animals. We say, the horse is the fastest. Miren acá, empezamos con los superlativos. Los superlativos también son comparativos, pero en esta ocasión me están diciendo que ese objeto, esa persona, esa cosa, es lo máximo en medio de un grupo o en medio del mundo, en medio de una situación, van a ser los que van a tener esa característica en el top, en lo máximo. Entonces, en este caso, dentro de estos tres animales, estamos viendo que el caballo es el más veloz. The fastest. The fastest. Which means, the horse is the fastest of the three animals. Fastest is a superlative. A superlative compares one thing to all the others in the same group. Y fíjense ahora qué hay que hacer cuando hablamos de los superlativos. Tenemos dos características nuevas, ¿cierto? Ahora, no vamos a utilizar ER, sino que vamos a utilizar EST. Y aparte de que vamos a utilizar el EST, debemos agregarle la partícula obligatoriamente, obligatoriamente debemos agregar la partícula DA. ¿Por qué digo obligatoriamente? Porque esta partícula me está haciendo entender que ese objeto es el más, el único, el inigualable. ¿Entiendes? Entonces, vamos a continuar con esas mismas reglas que aprendimos al principio, solo que vamos a ver ahora los cambios. ¿Cómo son? Cuando las palabras son de una sola sílaba, ahora, esta vez se debe poner solamente la ER, vamos a ubicar es EST. EST. Y antes del adjetivo, yo voy a ubicar el artículo DA. Entonces, antes decía, ese perro es más pequeño, más pequeño que algo. Si decimos the smallest, decimos el más pequeño, la gata más pequeña, el, la, los, las. En este caso, sí es obligatorio utilizar el DA para todo momento, antes del adjetivo, vea, the smallest. Aquí abajo sería the bigger, the bigger, no, the biggest. Convertimos la R en una S y le ponemos la T, the biggest, the biggest. Ya les borro y ya les pongo correcto ahí el espacio. ¿Qué pasa con los adjetivos que terminan en Y? ¿Quién me dice cómo van a terminar ahora? ¿Qué debo hacer? Las mismas reglas que estamos viendo, solo que voy a poder utilizar cualquiera de las dos. Sigo crazier, antes, ahora digo the craziest. O puedo decir the most crazy. The craziest o the most crazy. Y aquí en more beautiful, este more se va a transformar a the most. The most, porque estoy diciendo el máximo, lo máximo, la más, no existe alguien igual. The most, entonces, chicos, las mismas reglas que habíamos aprendido para los comparativos, vamos a utilizarlas para hablar de los superlativos. Y ahora, en este caso, no vamos a utilizar nunca en ningún lado, ni por ningún motivo, ni guan, ni dan, ni dan, ni siquiera el dan, que es el correcto. Porque las personas que tengan estos adjetivos así, son lo máximo, no hay comparación. Yo no puedo decir que ella es la más hermosa en algún lugar, la más hermosa en algún lugar, la más hermosa en el mundo, la más hermosa del salón, el más loco de los animales. Aquí, con los superlativos, no vamos a utilizar el dan, porque no hay comparación. Ellos son lo máximo. Miremos acá el resto. In this case, we are comparing the horse to the other animals in the group, which are the dog and elephant. Now, we need to learn how to make a comparative and a superlative. When an adjective has one syllable, such as fast or young, we put er at the end of the adjective to make it a comparative. The adjective fast has one syllable, so we just add er to the end of it, faster. The adjective young has one syllable, so we just add er to the end of it, younger. Look at the example again. A dog is faster than an elephant. We say faster and not more fast as you do in some other languages. Also, it is important to use than after the comparative. Faster than, slower than, younger than. Bueno, recordando que... Than Sunday. More fast. No. Recordando que ese dan es cuando hacemos comparaciones directas, ¿cierto? Porque yo puedo decir, un perro es más rápido. Ya. A dog is faster. Y esa es una comparación indirecta. Ya si yo quiero compararlo con otro objeto, digo, a dog is more... Perdón, faster, faster. Now, con el superlativo, ¿qué pasa? Digo, the horse is the fastest. No digo, the more fast, que sería como la traducción tan literal que hacemos del español a veces, ¿cierto? El más rápido, no. The fastest. We say, the fastest. When an adjective has one syllable but ends in an e, such as nice or strange, we just add an r to the end of the adjective to make it a comparative. The adjective nice becomes nicer. The adjective strange becomes stranger. And for a superlative, just add st. So nice becomes the nicest. Strange becomes the strangest. Look at these three monsters, Dean, Harry, and Frank. Harry is nicer than Frank. Yes, Frank looks like a grumpy monster. But of the three monsters, I think Dean is the nicest because he has a gift for you. Of the three monsters, which is the strangest? Ahora, regálenme ustedes esa comparación. ¿Quién será el más extraño de esos tres monstruos? Si Dean es el más chévere, ¿quién será el más extraño? The strangest. So, let's copy down there in the chat. Copien en el chat y lo voy leyendo. A ver si me actualiza el chat aquí en el celular. ¿Cómo quedaría? A ver, Sebastián Peña que se unió. ¿Cómo decimos que Frank es el más extraño de todos? Diríamos Frank is the strangest monster. The strangest monster. Ya, ya con eso estoy diciendo que es el más extraño de todos. Pero si yo quiero es hacer una comparación. Si yo quiero decir que Frank es más extraño que Harry. ¿Cómo me harían ustedes esa comparación? Que Frank es más extraño que Harry. ¿Quién me la dice? Sí, hombre, como que Frank es más extraño que Harry. Diríamos Frank is stranger, stranger, stranger than, stranger than Harry. Good. When an adjective has one syllable and ends in a consonant plus a short vowel plus a consonant, such as big and hot, we double the last consonant and add er for the comparative and est for the superlative. For example, big ends in a consonant, B, a short vowel, I, and another consonant, G, so we double or make two of the last consonant. With the word big, the last consonant is G, so we need two Gs. Big becomes bigger with two Gs. The superlative is biggest, also with two Gs. A ver, un pequeño ejercicio. Hagámoslo todos en casa practicando. Quiero que me digan de esos tres días, cuál es el día más fresco y cuál es el día más caliente. Y quiero que me comparen entre ellos dos, entre el domingo y el martes, el lunes y el domingo, el lunes y martes. Que me hagan una comparación y me digan cuál es el más fresco y cuál es el más caliente. Write them down. Escríbanlo ahí en el chat. Ready? Dice Sebastián Peña, se unió a una conversación otra vez, está aquí, como de merengue, te vas y vuelves, te vas y vuelves. Tell me, ¿cuál es el día más fresco? No se lo digo en inglés porque pues le daría la respuesta. ¿Cuál es el día más fresco? ¿Cuál es el día más caluroso? ¿Y cuál día es más caluroso que, más fresco que? El otro día. Leamos, por ahí sonó. Dice... Nada, todavía no han escrito. What happened, people? Come on, come on. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Llegó the cryest cat, el gato más llorón. The cryest. The most cryest. Most cry. Come on, people. Tell me. ¿Cuál es el día más fresco? Entonces decimos, the most fresh o the freshest day. Muy bien, Marlon. Sunday is the freshest day. The freshest day. ¿Por qué? Porque la palabra fresh termina en una... Es una sola sílaba. Fresh. Freshest. The freshest day. Ahora, ¿cuál es el día más hottest? The hottest day is Tuesday. O Tuesday is the hottest day. Sunday was hot. Monday was hotter than Sunday. But Tuesday was the hottest day. When an adjective has two syllables, such as happy or crazy, and the adjective also ends in the letter Y, we remove the Y and add I-E-R for the comparative. So happy becomes happier. For the superlative, we also remove the Y and we add I-E-S-T. So happy becomes the happiest. Crazy becomes crazier and the craziest. Acordémonos que la regla también nos dice que a estas palabritas, pues yo puedo decirle de la otra forma. More happy or the most happy. Solo que chicos, si usamos el most, no usamos el Y-E-S-T. Si usamos el more, no usamos el E-I-E-R. Here are three children, Susan, Mary and Mike. How can we compare these three children using the adjective happy? Mary is happier than Susan. Mike is the happiest. When an adjective has two or more syllables, we do not add E-R or E-S-T to the end of it. The adjective famous has two syllables, fa-mis, so we cannot say famouser. No, it doesn't exist. For comparatives, we use the word more before an adjective with two or more syllables. So famous becomes more famous. For superlatives, we use the words the most before the adjective. So famous becomes the most famous. Expensive has three syllables, expensive. So expensive becomes more expensive and the most expensive. Let's compare a bike, a car and a plane as ways of traveling. How can we compare them using the word expensive? So people, if you can notice, en resumidas cuentas, esta es la forma como yo puedo hablar comparando dos cosas entre sí o hablando de que algo es superior a esa otra cosa. Good. So be careful. Be careful with this. Now, ¿cuál es la tarea que tiene el número dos referente a esta temática? Piense que en todo esto hemos hablado de lo máximo y que algo es más que lo otro. Pero no hemos hablado de lo contrario. Entonces, la tarea que deben revisar, que deben trabajar, son las siguientes palabras. Las, list y list. Las versus list. ¿Cómo utilizarlas? Porque les significa menos y list lo menos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estas dos palabritas para hablar también en comparación, pero en la comparación negativa? O sea, lo contrario. Si está diciendo que es más pequeño, ahora, ¿cómo decimos que es menos pequeño? ¿Qué? ¿Qué? O que es el más pequeño de. ¿Right? Entonces, esa es la tarea. Revisen allá en Google cómo poder hacer este ejercicio con estos aspectos. ¿Good? ¿Alguna pregunta referente a la temática? Esta fichita se las voy a compartir allá en las memorias para que la tengan también presente. Todos los videos que vimos también van a ir compartidos allá en las memorias de la semana de hoy. ¿Questions? ¿Alguna pregunta? Nothing. Now people. Vamos a mirar aquí en la tarea de los comparativos, que aquí tienen más información, más trabajo independiente para realizar. Sobre todo, revisen la ficha de los superlativos, porque allí van a encontrar un vocabulario de profesiones que les puede aparecer en el parcial del segundo corte. Este vocabulario no se los doy porque es vocabulario. Deben trabajarlo por su cuenta, perfeccionarlo como guardia del zoológico, bombero, policía, etc. ¿Good? The handwork. La primera tarea que se va a abrir hoy. Recuerden que hoy ya tenemos dos módulos. Vamos a abrir dos actividades. La primera actividad está supremamente sencilla. Son diez preguntas que van a tener las oraciones incompletas. Lo que ustedes deben hacer es analizar la oración para ver si se están hablando de una comparación o de un adjetivo que es lo máximo en esa característica. ¿Listo? Entonces, lo único que tienen que hacer es buscar cuál es esa palabra o ese adjetivo que está cumpliendo con la regla y si están hablando de comparisons o están hablando de superlatives. Esa es la tarea número uno. ¿Qué? Tienen diez preguntas, tienen dos intentos. El segundo intento es relativo. Si sacaron menos, no pasa nada. La nota que va a quedar es la más alta. ¿Cierto? Now, let's talk about the last thing that is the models for abilities and requests. We're going to pay attention to this exercise in order to get the idea about a new kind of model, un nuevo modal que vamos a agregar a la lista, un nuevo uso para estos modales. Y acuérdense en que al principio cuando empezamos a ver los modales, vayan guardando esta listica porque ahí van a ir poniendo estas nuevas palabras para que sepan how you are going to use them, cómo las van a utilizar. Abilities and requests, talking about model can, habilidades y solicitudes, peticiones con el model can, el model could. So we're going to understand can and could apply to abilities in the workplace to express our abilities and expressions for working in a job profile. ¿Bien? Entonces, let's pay attention to the context. Can sing, can cook, can drive, can draw. Pero estamos hablando de poder. Cuando digo yo puedo cantar, yo puedo cocinar, yo puedo conducir, puedo dibujar. Estoy hablando que tengo la habilidad, ¿cierto? Que tengo la capacidad. Pero también nos acordamos que el model can anteriormente nos servía para hablar de permisos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de can, que can tiene dos significados y dos contextos. Significa poder. Y va a tener el poder de dar permiso o el poder de tener una capacidad, una habilidad para hacer algo. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? ¿Cuándo utilizo una habilidad cuando la otra? ¿Cuándo hablo de un permiso o cuando hablo de una habilidad? El contexto me ayuda a ir entendiendo estos porcentajes, estas situaciones. Y yo voy a saber cuál es el significado de can de acuerdo a esto. Por ejemplo, si yo les digo, I can swim. Vamos a guardar aquí esto. Si les digo esta oración. You can swim. Y ustedes ven que ahí es un letrero que dice you can swim y tiene ahí un círculo y dentro del círculo ustedes ven que tiene un chulito. ¿Qué querrá decir ese contexto? ¿Será que quiere decir que ustedes tienen la habilidad de nadar o que tienen el permiso de nadar? En este contexto estamos hablando de que tenemos el permiso de hacerlo, ¿sí? Porque es como un chulito que me dice está permitido, puede pasar, puede hacerlo, le doy el permiso. Entonces los contextos nos ayudan a identificar cuándo y cuándo es el significado de cada uno. ¿Get? El modal can no tiene tanto para hablar como tal. Ya vemos, ya lo hemos visto. We are working with them at the beginning of the semester. And we talk about for possibilities, for abilities and talents. Right? As well as in the positive, we are working with this in the negative. ¿Get? Y así como lo veíamos en positivo, también veíamos que ese modal lo podíamos trabajar en negativo. Pero el negativo iba a representar otro contexto, otra situación diferente, ¿cierto? ¿Quién me dice qué significa esta oración? You can't en negativo. ¿Cómo la hago? ¿Qué debo hacer? Yo tengo dos opciones. Yo puedo poner la palabra not. Y ojo que la palabra not va pegadita. Lo voy a escribir aquí para pegarla bien. You cannot. You cannot. Ojo con eso, chicos, que hace parte importante de la escritura. Yo digo you cannot swim. Y ya con eso estoy diciendo que no puedo nadar. You cannot swim. No puedo nadar. Estoy diciendo que tengo prohibido esa acción. ¿Qué? Significa prohibición. Tengo eso prohibido hacerlo. ¿Qué? You cannot swim. Y la palabrita cannot se escribe así como una sola palabra. Eso es una sola palabra. ¿Cuándo la utilizo? En la forma abreviada. Cuando yo expreso una habilidad o una prohibición de manera informal. Este cannot se utiliza para expresiones de énfasis, como para hacerle entender a la gente que está prohibido y es prohibido en serio. You cannot swim. Tiene prohibido nadar en ese lugar. Pero si ustedes la escuchan, por ejemplo, que dice you can't swim. You can't swim. Normal. Está diciendo no, no, no puede nadar, pero no le está haciendo como el énfasis grande. De que ojo, párele ola, de que está prohibido. ¿Qué? Entonces yo puedo hacer la negación de cualquiera de esas dos formas. Pegarle el not o sencillamente hacer el apóstrofe y la t. You can't. You can't swim. Entendiendo que los contextos son un poco diferentes. ¿Qué? Y todo va en el énfasis de la oración. Ahora, fíjense que también en positivo y en negativo tenemos diferentes contextos. En positivo me da permiso y me demuestra una habilidad. En negativo me niega el chance de hacer algo, me prohíbe hacer algo y me dice que no tengo la capacidad. Lily me pregunta qué pasa si se escribe cannot, queda incorrecto. ¿Sí? La gente les va a entender. Quiero aclararles eso. En pronunciación la gente les va a entender. Y en escritura van a decir, uy, esta mujer escribe horrible. Es como cuando uno se come palabritas o escribe por separado algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice la palabra por qué y por qué. Mucha gente pega el por qué en unas situaciones donde no se debe pegar el por qué y en otras se la juntan cuando no deben juntar el por qué. Por qué va separado con tilde en la e, porque va junto, aunque existe en el por qué junto con tilde y por qué separado y sin tilde. Son diferentes contextos y pues puede que en el hecho de la escritura nos lleguen a entender, pero no van a decir, uy, qué mal escribe el español, qué mal escribe el inglés. ¿Vale? Pero en esta situación cuando hablamos de tareas, de cositas de acá del internet, siempre deben escribir la pegada. Porque si no, les va a quedar mal el ejercicio. ¿Vale? Entonces, para que la tengan presente. ¿Vale? Now, let's continue talking about it. Con el modal can, ya sabemos que tenemos esa estructura que nos está hablando de las posibilidades, de los permisos, las prohibiciones o las incapacidades que yo tenga de hacer algo. ¿Vale? El verbo modal no permite que el otro verbo cambie. Por lo cual, cuando nosotros hacemos oraciones referentes a la tercera persona, no tengo por qué preocuparme de cambiar ese verbo que con las reglitas que siempre sabíamos. No. Así como digo, you can't swing, you cannot swing, you can't swing, yo puedo decir el resto de pronombres igual. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir, she, he, it, I, we, they, los que quiera. Con el modal y el modal no va a hacer que ni el verbo ni el modal cambie. Van a ser igualitos para todos. ¿Good? So, algo para recordar, para tener en cuenta. Tanto en positivo como en negativo, yo puedo utilizar el modal y con cualquier pronombre van a entender lo mismo. ¿Good? Something important to remember. Now, ¿en qué se diferencia escribir el verbo con el modal a escribir el verbo solo? Por ejemplo, ¿quién me dice? ¿En qué hay de diferente decir, por ejemplo? Voy a quitar este you. ¿Qué de diferencia hay de decir? She dances, haciendo la conjugación en presente. She dances, a decir, she can dance. Vamos a decir, can. She can dance. ¿Quién me dice la diferencia en el contexto? She dances, she can dance. What's the difference? ¿Qué me dice? La diferencia está, chicos, en que cuando ustedes ven el verbo conjugado, she dances. Yo estoy hablando de la rutina diaria de esa persona, que ella baila, que ella hace su acción en cualquier momento. Pero cuando decimos she can dance, estoy expresando dos cosas. Que le diera un permiso para bailar, o que tiene la capacidad, la habilidad de poder hacer esa acción. ¿Qué? Entonces, ojo. Los verbos modales modifican la forma en la cual yo realizo una acción. En este caso, la modifican diciéndome si tengo capacidades, permisos, prohibiciones o discapacidades. Si es prohibido, si es permitido, si tengo habilidad o no la tengo. ¿Qué? That's everything you need to know about a model can. Pista cuando hablamos de las preguntas con el modal can. Siempre el modal can empieza la pregunta y es él el que responde de forma corta. Can you swim? Yes, I can. Can you dance? No, I can't. Para que nos hallamos acordando como de todos esos detallitos de la estructura gramática. Good. Now, vamos a practicar un poquito las respuestas cortas. Lean la pregunta. Vamos mirando de paso los vocabularios que hacen parte de los trabajos que le comenté. Y díganme, can a fireman save lives? Yes or no? Can a fireman save lives? Y es que no solo podemos decir yes, acuérdense. ¿Qué le falta? Acuérdense que estamos hablando de una respuesta corta. Can a fireman save lives? Lo único que ustedes deben responder ahí, chicos, es yes, he can. O no, he can't. Yes, he can. Punto. Hasta ahí. O no, he can't. Punto. Hasta ahí. Acuérdense que las preguntas cortas merecen respuestas cortas, pero ni tan cortas ni tan largas. Hasta ahí. El mismo modal que usamos, lo usamos en la respuesta. Yes, he can. No, he can't. Una última vez para continuar con el siguiente. Can a zookeeper serve coffee to animals? ¿Será que una guardiana del zoológico puede servirle café a los animales? What's the answer? Yes, he can or no, she can't? What can you tell me? ¿Qué me dice? No, she can't. Perfecto. No, she can't. Period. Hasta ahí. Good. This is the general review about modal can. Now let's pay attention to modal could. Y vamos a ver un video de cómo utilizar el modal could, ya que el modal could se nos va a confundir a veces con el can en ciertas situaciones. Right? So let's pay attention to the following video. Can versus could. ¿Cómo usar can y could en inglés? Modal verbs. Cinco partes. Part one. Rules. En la parte uno, vamos a aprender tres reglas muy importantes. Part two, sentences. En la segunda parte, vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. En la parte tres, cuatro y cinco, vamos a aprender los otros usos de estos verbos. Vamos a saltarnos hacia la parte tres, cuatro y cinco, que es donde vamos a mirar los contextos en los cuales a veces vamos a confundir el can con el could, pero vamos a aprenderlos y vamos a tenerlos en cuenta para no cometer esa confusión. Eso vamos a saltarnos la parte de las reglas porque ya la vimos, ya aprendimos que el modal can, al igual que el could, se utiliza junto con el verbo, pero el verbo no tiene ningún cambio. Digo can, pain, could, pain, pero nunca con el tú, por ejemplo. Entonces, acordémonos que el can y el could van junto al verbo sin ningún acompañante ni nada. Solamente pongo ahí el verbo tal cual como lo vimos aquí en el pen. Can swing, can swing, cannot swing, etc. Lo mismo va a ocurrir, chicos, con el could. El could va a utilizar cualquiera de los pronombres que yo sé, que yo conozco, cualquiera de ellos. E inmediatamente después de él voy a utilizar la expresión could, que ahorita vamos a averiguar en cuáles contextos significa qué cosa. Porque el could se nos va a tener varios contextos, varios significados, varios usos que vamos a ir aprendiendo. Could en positivo y en negativo couldn't. Que a este sí, a diferencia del cannot, donde decíamos peguen esas palabritas, chicos, cannot, van pegaditas, aquí con el could sí podemos decirlo separado. Could not o couldn't, cualquiera de los dos. Entonces ya empezamos a ir viendo diferencias. En escritura, por supuesto, son completamente diferentes. En positivo, en negativo. ¿Qué viene a continuación? Vamos a mirar los usos, los usos correctos. So, can, can, can. Aquí tenemos la estructura oracional. Bien. Parte 3. Entonces, cuando utilizamos el can y el could. Can y could, cuando le pedimos a alguien que haga algo. Es decir, que les pedimos un favor. Let's take a look at the examples. Can you open the door, please? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Could you open the door, please? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Miren ahora esto. Resulta que can significa puedo, poder, para pedir permisos. ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? Pero el could se nos mete también en el presente simple y también va a ser usado en presente simple para pedir permiso. ¿Podrías abrirme la puerta, por favor? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre can you open the door and could you open the door, please? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Bueno, aparte de la escritura, que lo obvio, ¿cierto? La diferencia está en que cuando digo can you open the door, please? Es menos formal que el could you open the door, please. Entonces, miren, ya empezamos a mirar el primer uso del modal could. Modal could lo utilizo para hablar de forma formal, más decente, más respetuosa en los contextos en los cuales yo utilizaba el can. Entonces, primera cosita, en presente simple, el can y el could van a significar lo mismo, poder de tener permiso, de tener habilidades, de ser algo prohibido o de tener incapacidades. Solo que la diferencia va a significar lo mismo, solo que la diferencia va a estar en que con el can estoy siendo menos formal que con el could. Esa es la primera diferencia. ¿Quién? Entonces, por ejemplo, acá en la oración, cuando digo you can swim, sino que yo puedo nadar, estoy expresando mi situación en mi presente. Tengo la habilidad, tengo el permiso de nadar, pero si ustedes dijeran you could swim, you could swim, están diciendo yo podría nadar. Estoy hablando de que esa condición, de que esa capacidad está hacia el presente, de una forma más decente de decirlo, o de una forma condicionada de expresarlo. Yo podría nadar, cuando digo yo podría nadar, estoy hablando en condicional, como que algo me impide hacerlo. Yo podría nadar, pero no me dejan. Yo podría nadar, pero no sé nadar. Yo podría nadar, pero... Entonces, fíjense, el can representa habilidad en oración positiva. El could representa una condición en el presente para poder realizar esa acción de la que estoy hablando. Good. ¿Sí vamos entendiendo? Escriban ahí, sí, no, no sé, tal vez, no lo escuché. Para poder saber y continuar. People, porque tienen que quedarle supremamente claro este tema. ¿Qué? Now, lo vemos en la oración en negativa. No puedo nadar, me lo están prohibiendo. Lo mismo acá diría you couldn't swim. Tú no podrías nadar. ¿Qué me están diciendo? Me están advirtiendo, ¿cierto? No podrías nadar. Porque me están diciendo que tú no podrías nadar. Tienes algún incapacidad o algo. No podrías hacerlo. Estoy representando condicional. Miren, en positivo y en negativo, estoy representando con el could en positivo y en negativo, estoy representando condición de que esas acciones dependen de algo. Mientras que aquí en positivo el can me representaba una posibilidad y un permiso, ¿cierto? Permission, un doble S, y ability, una habilidad. Primera diferencia. La otra diferencia que en negativo, ¿qué era lo que pasaba en el negativo, chicos? ¿Qué significaba el can en negativo? El can en negativo significaba prohibición, ¿cierto? ¿Y qué más? Incapacidad. No soy capaz de hacer eso, no puedo. Pero fíjense en que el could en positivo y negativo representan, son condiciones, que algo depende. Yo no podría nadar. Yo podría nadar. Yo podría nadar si me permitieran hacerlo. Yo no podría nadar por más que me lo digan. Están dependiendo las acciones de una condición. Ahora, en la pregunta, ya tenemos una similitud. Y en la pregunta, con el can, estoy preguntando que si puedo. ¿Será que usted tiene el permiso? ¿Can you dance? ¿Será que usted puede bailar? ¿Tiene el permiso? ¿Sabe hacerlo? Y en could you dance, ¿podrías bailar? Estoy diciendo lo mismo, pero estoy diciéndole una forma más elegante, más formal, más decente. ¿Can you dance with me? Could you dance with me? Estoy haciendo una solicitud, una requisición, una petición a esa otra persona. De forma formal o de forma informal. Imagínense que en la primera ustedes están con sus amigas. ¿Can you dance with me? Ven, baila conmigo. Una amiga que ya conocen. Y el could you dance with me lo van a utilizar con la niña, con el niño que les gusta. ¿Podrías bailar conmigo? Más elegante, más decente. Ambos en esta situación, en estos contextos, ambos significan requests, solicitudes, que la una es informal y la otra es formal. Una es informal, la otra es formal. Esa es la diferencia en las preguntas, en los primeros usos que estamos viendo. Let's continue with the video. Estas dos oraciones son muy similares, pero ten en cuenta. Can es un poco más informal. Y could es un poco más formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Can you wait a minute, please? ¿Puedes esperar un minuto, por favor? Could you wait a minute, please? ¿Podrías esperar un minuto, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Let's continue with part four. Sigamos con la parte cuatro. We use can and could to ask for something. Usamos can y could para pedir que nos den algo. And here we have the examples. Can I have a glass of water, please? ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Could I have a glass of water, please? ¿Me podrías dar un vaso de agua, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Seguimos haciendo una solicitud de forma cordial o formal. O informal. Can, lo informal con los amigos. Could, formal, con personas que nos conozco para representar un respeto hacia la otra persona. Can I have a copy of the contract, please? ¿Me puedes dar una copia del contrato, por favor? Could I have a copy of the contract, please? ¿Podrías darme una copia del contrato, por favor? Informal, formal. ¿Puedes darme? ¿Podrías darme? Part 5. Y esta es la última parte. We use can and could to ask if it is okay to do something. Usamos can y could para preguntar si está bien que hagamos algo. Es decir, para pedir permiso. And here we have the examples. Can I go to the party with my friends? ¿Puedo ir a la fiesta con mis amigos? Could I go to the party with my friends? ¿Podría ir a la fiesta con mis amigos? Informal, formal. ¿Puedo ir? ¿Podría ir? Can I borrow your car tomorrow? ¿Puedo tomar prestado tu carro mañana? Could I borrow your car tomorrow? ¿Podría tomar prestado tu carro mañana? Informal, formal. ¿Puedo tomar prestado? ¿Podría tomar prestado? Sigue practicando con este otro video. Y en los comentarios que están aquí abajo, escribe una oración usando que. Eso es lo fácil por el momento del modal can versus el could. Pero resulta también que aparte de servirnos para esto, para presentar una formalidad de una solicitud o algo, el modal could también me va a servir para hablar del pasado y del futuro. Entonces, ojo, ¿cómo voy a saber cuándo va a significar pasado, cuándo va a significar futuro? Porque esto es muy relativo si yo no leo el contexto. Entonces, ojo, yo puedo utilizar el could en la siguiente oración. Por ejemplo, She could dance She could dance Me fue una o más She could dance when When she was fifteen She could dance She could dance when she was fifteen En esta oración, ese could me está representando pasado simple. ¿Y cómo saben ustedes identificar que estaban hablando del pasado? Díganme. ¿Quién me dice? Identifican que esa oración está diciendo que pudieron bailar cuando tenían quince por la siguiente expresión. Por el otro verbo que encuentran por allí en pasado y por la expresión when. El could también me sirve para hablar del pasado simple del modal can. Could vendría siendo como el pasado del can. ¿Y cómo lo entiendo en el contexto? Cuando en la oración me refieren a palabras en el pasado, expresiones de tiempo del pasado. I could dance yesterday Yo pude bailar ayer I could drink last week Pude beber la semana pasada Could representa pasado simple cuando vemos en el contexto palabritas que representan el pasado. Ahora fíjense en esta que pasa Vamos a hacerla en otro color They Could They could Practice baseball Next week Aquí, ¿qué representa, chicos? Va a representar futuro Could También significa Podría o podrán Cuando hablemos del futuro Y cómo voy a saber qué significa futuro El contexto de la oración me va a ayudar a entenderlo Palabras claves como next week Como next year Como tomorrow Esas palabras me ayudan a entender Que el modal could También se va a poder utilizar en situaciones hacia el futuro ¿Right? Entonces fíjense en cómo el could nos sirve para múltiples propósitos Primero Primero Para pedir solicitudes de manera formal en presente O para hablar de forma cordial en presente en positivo ¿Sí? Dos Para representar una condición de que una acción ocurra en el presente Yo Yo podría hacerlo Pero no sé Si deba Yo Puede que Me dejen Podría Una condicional en mi presente Tres Representa el pasado simple del can Yo pude bailar Cuatro Representa el futuro Y ese futuro también va a estar condicionado Yo podré jugar básquetbol ¿Verdad? So people There you have Ahí tenemos los diferentes usos del modal could Y las formas en cómo vamos a trabajarlo En Esa tablita de modales que ya hemos visto Entonces fíjense en que ya dentro de la tablita de modales Ya entramos con unos nuevos Teníamos el modal must El have to Ahora el can El could ¿Qué otros hemos visto? El would En Tiempos anteriores Vieron el will Que también es un verbo modal ¿Verdad? Vayan teniéndolos en cuenta Vayan organizándolos allí Porque entre ellos Hay Confusiones Como la acabamos de haber ¿Ok? Now let's pay attention to the last thing Vamos a hablar del último modal de hoy Y de cómo ese modal Lo vamos a utilizar Parecido al could Para hablar de consejos O sugerencias Y este modal Es el famoso modal Should Right? So let's pay attention now To the following video Could versus should Bueno, vamos a ver primero el del could This is fácil Could, 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 should Perdón Should modal This is easy Pérate Should is a modal verb With modal verbs There is only one form of it For every subject I should You should He should She should It should We should They should They all use Should Primera característica Que sabemos De los verbos modales ¿Cierto? El modal Se escribe exactamente Igualito Para todo el mundo I, you, he, she, it, we, they Van a llevar El modal Igualmente escrito Should Should va a traducir en español Deber O debería Y este Vamos a diferenciarlo Del must ¿Se acuerdan del must Cuando decíamos I must do the homework Yo debo hacer mi tarea Porque este Es 100% Un consejo Yo debería Te lo estoy aconsejando Right Mientras que el must Era un deber De que usted Tiene que Porque usted Sabe que tiene Que hacer las cosas ¿Cierto? Entonces si yo digo Yo debo Ponerme ropa No puedo andar Por ahí en peloto I must Wear clothes Yo debo Pero llega un amigo Venga usted Debería vestirse Más decentico Que anda por ahí Muy mostrón You should Wear Clothes Deberías Usar Más ropa Good ¿Cierto? We do not pronounce The L And the word Should Listen again Should Should Ojo con la pronuncia De ese no es Should 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 La L No suena Should Should Just like The other modal verbs There is never An S At the end of Should He shoulds Study Know This is not correct He should study This is correct After Should We have the verb Or more specifically The base form Of the infinitive This means The infinitive Without To For example The infinitive is To go So the base form So the base form is just The go part Instead of To study Only study Instead of To speak We only put Speak After the modal verb Should For example You should To go No This is not correct We don't use All of the infinitive We need To remove The to Part So we say You should Go This is correct Ojo Al igual que como vimos con los demás modales Excepto el have to Porque siempre va a llevar el to Ese have to Should Nunca le vamos a poner ni el to Y tampoco vamos a hacer que los verbos que se le ponen al ladito cambien Entonces no decimos He should To go Ni vamos a decir He should Goes Decimos He should Go O He should Wait No Decimos He should Wait Sin la modificación del verbo He should Wait No This is not correct We don't conjugate the verb So no Es Is necessary We need the base form of the infinitive So we say He should Wait This is correct Some example sentences with should are I should eat more vegetables You should take an umbrella He should go to the doctor She should apply for the job It should be fine We should study more They should wait until tomorrow When do we use should in English? We use should To give advice A recommendation Or a suggestion So primer uso De nuestro modal should Vamos a utilizarlo Cuando hablemos de darle un consejo a alguien Cuando estamos recomendándole algo Cuando estamos diciendo Venga Le sugiero que haga esto Entonces decimos should Deberías This is to say That it is the right thing to do Or the correct thing You should see the new Star Wars movie It's great Yes It is my recommendation He should go to the dentist If his tooth still hurts This is my advice Or my suggestion The test is next week We should study for it Now This is a good idea A good suggestion You should try that new restaurant On Main Street Should Can also be used To express That a situation Is likely Or probable In the present Or in the future This is a type of expectation Or prediction Mary should be home now Give her a call So ahora Segunda forma De poder expresar Este modal Should En alguna otra Contextualización Tenemos Should Para expresar Que una situación Puede pasar En nuestro futuro Pero un futuro cercano Como por ejemplo Y está tarde María debería llegar A esta hora No te preocupes Mary should be at home now ¿Dónde andará María? Mary should be at home Debería llegar A la casa temprano Good? So Should Nos puede hablar De una expectativa O una predicción Hacia el futuro De forma positiva This means I expect her To be home right now He should have The letter now I sent it last week Our team Should win the game On Saturday Because We have been training All month So it is our expectation Or prediction That this will happen It should be sunny tomorrow Should Should can also be used To express an obligation That is not as strong As must Sometimes should Is used instead of must To make rules Orders Or instructions Sound more polite This may appear more frequently On formal notices Or on information sheets For example Applications should be sent Before the 30th He So Person hacer las cosas Yo digo El should Y con ese should No solamente Le estoy dando consejo Sino que también Le estoy recordando Y por debajito De cuerda Que debe hacerlo Porque es una obligación Entonces yo les digo Says people You should study more Gente Deben hacer sus tareas Deben estudiar más Deberían estudiar más Se los estoy dando A modo de consejo Pero por debajo de cuerda Les estoy recordando De su obligación Como estudiantes Esa es La diferencia Entre usar el should Versus el must Should drive More carefully Everyone Should wear A seatbelt In a car You Should pay More attention In class All of the above Example sentences Can have Must Instead of Should Making the obligation Stronger And less polite For example We can say Applications Must be sent Before the 30th With must It sounds more Like an obligation And more formal Should Can also be used To say that Something was expected In the past But it didn't happen Here we use Should Plus have Plus the past Participle This expresses The idea That the subject Did not fulfill Their obligation In the past Or did not Act responsibly In the past For example Anna is late She should have Arrived by now It was her obligation To arrive here On time And she Now Should Should Resulta Que también Nos puede Servir Para algo Que se esperaba Que ocurriera En el pasado Pero que no sucedió Right Pero eso Lo vamos a Prestar atención Más adelante Cuando veamos El presente Perfecto Por ahora No nos No nos compete ¿Listo? Vamos a saltar En esa partecita Y vamos a mirar Lo que vamos a mirar Ahorita Que son El presente El pasado Y el futuro Simples Good Now Resulta Que el should También tiene Un Una contraparte Parecido Cuando veíamos El must Contra el have to Se acuerdan Que el must Y el have to Ambos eran obligación Pero el uno Una obligación interna El otro Era una obligación externa Tenemos con el should La palabrita Octu Se pronuncia Octu Octu Como si fuéramos A decir Octopus Octu 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 Esta muchachos Es la forma Informal De decir El should Miremos Note that Oto Sounds more Formal And is used Less frequently You should go home now Is the same as You ought to go home now Using ought to Sounds more formal You can say She should take her dog For more walks Or She ought to take her dog For more walks They both mean the same Usamos el should Al igual que el octu Dentro de las oraciones Igualito 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 No cambian Para ningún pronombre No dejan Que el otro verbo Cambie tampoco Pero se acuerdan Que con el have to El tú Va obligado Por todos lados Aquí con el octu El va obligado Por todos lados Pero a diferencia Del have to El octu No cambia Como has to No se le pone Ninguna s Ni nada Y que quiere decir Es una forma Más decente No es tan común Que ustedes Lo escuchen Y significa Lo mismo Que el should Right Suena Más formal Decir You ought To go home now Debes irte a casa Ahorita De una forma Más decente Más elegante Es decir Deberías irte a casa Right Es la misma situación Good Now Que pasa con should En lo negativo Aquí chicos Viene nuestra Última tarea Que se las voy a revisar Para la próxima sesión Averíguense muy bien Averíguense muy bien En este video Lo van a tener ahí Guardado en las memorias Para que también Hagan la revisión Con él Miren Qué significa El should Cuando nosotros Lo utilizamos En negativo Cuando decimos Oiga No debería En qué momentos Utilizo el shouldn't Cómo sería Ese octu En negativo Cuando queremos Hablar de forma formal Este será Nuestra última Trabajito De investigación Para la próxima semana Al principio De la clase Me recuerdan Profe Miremos Repasemos Lo que nos puso A investigar Para que tengamos Claro la temática Les voy a enseñar La última tareita Que tenemos Para esta semana Y ya con esto Terminamos la clase De hoy Esta Actividad Tiene solo Dos paquetitos De preguntas En el primer paquetito Deben leer El contexto Muy bien Al igual que En el segundo Para saber Cuál modal Es el que deben Escoger Si entre Can Can't Could Couldn't Should Shouldn't Y los demás verbos Que hemos aprendido El must El have to Etc Entonces chicos Aquí es donde Es importante Que saquen Sus notas Saquen Sus apuntes Y revisen Y revisen Los otros modales Porque vamos A hacer una Comparativa Entre estos Dos paquetes De preguntas Con los modales Que hemos aprendido Hasta el momento Esa es la segunda Tarea que tienen Para esta semana Calificable Revisen el material Que tienen ahí Guardado Que todo ahí Va la explicación Hagan las tareas De investigación Para que puedan Entender un poco Más del tema Y si tienen Alguna inquietud Alguna duda Recuerden que Entre semana Tenemos los espacios De tutoría Los martes Tenemos En la mañana De 7 a 9 De la mañana El espacio Para inglés Preintermedio ¿Listo? Cualquier cosa Allá en módulos En el módulo De foros Está el espacio De tutorías Para que lo busquen Si tienen alguna duda Alguna inquietud Con las temáticas Me escriben por Canva Se conectan por La tutoría Y lo resolvemos ¿Vale? La semana pasada Les envía a algunos Una solicitud Una inquietud De vengan ¿Qué ha pasado Con las tareas? ¿Qué ha pasado Con las actividades? Si usted que está leyendo Bueno, que están conmigo Conectados en este momento Me debe alguna tarea O algo Escríbame a Canva Para hacer el plan De nivelación La persona que vaya A ver este video Si está escuchando esto Escríbame a Canva Si me debe alguna actividad Algo para hacer El plan de nivelación Y que puedan sacar Provecho de la asignatura Y la pasen Nos vemos la próxima semana Chao, chao